Verdaderamente molesto se mostró el acordeonero Rolando Ochoa, al conocer a través de los medios de comunicación que Armando Quintero, el conductor de Martín Elías, el día del accidente en la Semana Santa de 2017, podría ser acusado de homicidio culposo. Según reveló el tiempo, el vehículo de Martín Elías viajaba a exceso de velocidad 4.7 segundos antes del accidente. De acuerdo a un informe que tiene la Fiscalía, el vehículo viajaba a 159 kilómetros por hora, cuando en la carretera de Coveñas a San Onofre, el límite de velocidad estaba en 50 kilómetros por hora. Critica a R8 que vaya a caer todo el peso de la ley sobre una familia humilde que solo buscaba sobrevivir y salir adelante, puesto que la Fiscalía pedirá al juez que a Armando Quintero, el conductor de Martín Elías, se le procese por homicidio culposo. ¿Cómo le llaman homicida a un conductor que estoy seguro que si el fallecido hubiese sido él, la vida sigue y nada pasa? Se pregunta el acordonero de Martín Elías en la publicación de Instagram. Rolando Ochoa pidió a Dios que sea él quien ayude al conductor, porque por lo visto, no hay peor pandemia y peste que un ser humano injusto, sin aclarar a quien llama ser humano injusto. Dios te guarde hijo y fortalezca a tu familia, no temas que el señor estará contigo. Fue el mensaje final para el conductor Armando Quintero, a quien la justicia le lleva a un proceso por el accidente del vehículo donde murió el cantante Martín Elías Díaz. En un comunicado de prensa publicado por Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, se lee en uno de los párrafos un mensaje que podría considerarse una respuesta a la molestia de Rolando Ochoa. Reitero que todos los accidentes con consecuencias fatales son investigados oficiosamente por el ente acusador. Eso quiere decir que no fui yo quien decidió iniciar un proceso penal en contra de Armando Quintero. Fue la Fiscalía General de la Nación y es esa la razón por la cual mi hija y yo estamos presentes porque somos víctimas del lamentable suceso. Dayana asegura en el comunicado que conocer la verdad de lo acontecido será un motivo de tranquilidad para mi familia y agrega que tengo toda la confianza puesta en manos de Dios y en los jueces de la República quienes determinarán si existe o no responsabilidad. No seré yo la encargada de juzgarlo. Nunca ha sido mi intención hacerlo.